Muy buenos días amigos y suscriptores de youtube en el vídeo de hoy les vamos a mostrar cómo jugar juegos de game boy súper bien ustedes saben que allí les mostré un vídeo ayer martes le mostré un vídeo de cómo jugar juegos de nintendo y este es de ahora juegos de game boy vamos con el logo y vamos con el vídeo para decirles cómo que es súper súper fácil ok chicos como pueden ver aquí ya estoy jugando que voy ayer yo subí un vídeo de cómo jugar en nintendo o sea cómo hacer esto mismo jugando juegos de nintendo verdad pero ahora en esta oportunidad le voy a mostrar cómo usted lo puede hacer para jugar juegos de game boy ok chicos como pueden bueno vamos con el documental pero vamos con él con él tutorial es muy simple chicos solamente tenemos que ir a marcianofon.com y hemos escrito un artículo y en ese mismo artículo está o sea les voy a dejar en el artículo aquí debajo en la descripción les voy a dejar el artículo está hecho por marta la primera escritora del núcleo o escritor escritora femenina una chica escribiendo para perdón para los escritores y el tutorial está y es súper fácil yo aquí lo voy a hacer rapidito aquí mismo ella nos deja el link donde vamos a descargar el juego o sea el emulador que vamos a instalar mírenlo aquí ya usted entra aquí dice por favor ponga la fecha y la hora del dispositivo para ponga la fecha para el 19 de febrero como hoy es 19 de febrero yo no lo tengo que hacer pero si usted está viendo este vídeo después puede que usted lo tenga que hacer yo ahí no entiendo bien yo creo que aquí va a decir otra cosa mañana 20 va a decir 20 me entienden o si dice ponga la fecha para el 19 de febrero usted va a ir ajustes y va a cambiar la fecha eso creo que es en dispositivos con ios 6 eso es otra cosa que esto sirve para dispositivos con ios 6 también pero está hecho precisamente para ios 7 vamos a dar aquí a download le va a salir eso instalar ya yo lo instale se va a instalar igual que una aplicación chicos eso es lo fantástico de esto íbamos a entrar al juego ese es el icono que ustedes acabaron de ver ahí bueno si dejar el juego el juego como que se fixa ustedes saben que estamos comenzando a ver esto verdad así que puede que tengamos varios errores entonces vamos a ir aquí y aquí es más fácil porque te va a abrir la página donde tú vas a descargar los juegos rápidamente te lo vas a abrir ahí y ahí está celda vamos a ver qué juego busco de los 25 juegos más descargados pokemon yugioh super mario events ese me gusta celda classic nes dragon ball z usted ven todos los juegos y es súper fácil y ahora vamos a tomar super mario advance y vamos a bajar aquí vamos a buscarlo para descargarlo descargar ahora ustedes ven ahí la página y están viendo todo le dan aquí donde dice descargar ahora y así de simple chicos download le dice el nombre que usted le quiere poner al juego usted le da que sí porque se graba con el mismo nombre que viene y listo ahí está el juego ya listo para jugar y usted solamente de aquí y ya usted puede comenzar a jugar ustedes que son dos tipos de game boy este es game boy events y el otro era bueno yo retorno main menu ok el otro era de game boy color ok este es de game boy events listado es un listo vamos a jugar vamos a ponerlo en español estar y vamos a comenzar a jugar formato de datos los otros no apagues la consola que ahí está cambiando el idioma que yo le puse ese idioma y ya yo puedo jugar mario bro ustedes vieron qué fácil chicos les voy a dejar el tutorial aquí debajo de cómo hacerlo en caso de que usted se confunda con algo pero ya ahí yo estoy jugando como pueden ver si tiene ese pequeño error que si ustedes lo cierran el juego si yo voy a otra aplicación y hago algo cuando regreso no me aparece el control entonces ustedes lo que tienen que hacer es volver cerrar el juego y ya y listo comenzar a jugar esto está genial de verdad y estos chicos es sólo el comienzo imagínense no jailbreak y lo puedo instalar desde safari súper súper fácil ya yo estoy jugando miren qué sencillo esto ha sido todo por hoy chicos les voy a dejar este vídeo hasta aquí seguido le gustó no olviden darle manito arriba ok y recomienden el vídeo también si el vídeo le gustó suscríbase también para que youtube la visita cada vez que yo hice un nuevo vídeo esto ha sido todo por hoy marciano foam cierra sección y